Como la mayoría de los juegos del catálogo de Wii U que quedaron con una comunidad pequeñita, Pikmin 3 busca una segunda oportunidad en la exitosa Switch. Esta semana llega a la consola híbrida de Nintendo la edición deluxe de este título y podrías estarte preguntando ¿A quién va a dirigir esta reedición? ¿Vale la pena para quienes lo jugaron en su momento? ¿Qué hay de nuevo? Bienvenido a nuestro jardín de información sobre Pikmin 3 Deluxe, pues aquí tenemos todo lo que debes saber al respecto. A pesar de que Pikmin no figura entre los juegos más vendidos de Nintendo, la serie que nació de la mente de Shigeru Miyamoto tiene muchísimo por ofrecer y su tercera entrega alcanzó el punto más alto de la serie. Si no sabes de qué estamos hablando, te comentamos que Pikmin 3 es un juego de estrategia y puzzles en 3D que respeta las convenciones de la franquicia. Adoptas el rol de un astronauta miniatura que para sobrevivir deberá aliarse con los Pikmin, pequeñas criaturas vegetales que pueden parecer insignificantes en solitario, pero son muy fuertes cuando hacen equipo. Dicho esto, tu papel será similar al de un comandante quien deberá guiar a los Pikmin para asegurar su supervivencia. En Pikmin 3 sigues las historias del Capitán Charlie, Alf y Brittany, tres astronautas del planeta Copai que se aventuran en una expedición al planeta PNF 404, donde buscan recursos para salvar a su especie de la extinción. Al llegar a este planeta descubren que los Pikmin son sus mejores aliados para sobrevivir y tienen que seguir las pistas que han dejado atrás Olimar y Luis, protagonistas de los juegos pasados, mismas que resultan clave para que nuestros personajes principales puedan regresar a su planeta de origen. Con este planteamiento como punto de partida, las misiones de la campaña de Pikmin 3 te dejarán en un mapa semiabierto, en el que siempre habrá un punto al que debas llegar para progresar en la historia. Alcanzar este sitio no será tarea sencilla, pues en el camino habrá todo tipo de obstáculos y enemigos que requerirán que utilices sabiamente a tus Pikmin para salir adelante. Toma en cuenta que puedes llevar los cadáveres de los enemigos caídos y algunos otros recursos naturales a tu nave para que nazcan más Pikmin y que también debes estar atento de recoger todo tipo de frutas para que tus astronautas las conviertan en licuados que les permitan sobrevivir. Casual. Un elemento que abona mucho a la estrategia es que tienes la presión del transcurso del día y debes asegurarte de que al caer la noche no quede ningún Pikmin sin resguardo, de lo contrario te tocará ver cómo son devorados por las criaturas de la noche. Un doloroso y aterrador espectáculo para tratarse de un juego de Nintendo. Uno de los aspectos en los que más brilla Pikmin 3 es en su diseño de niveles. Cada zona del planeta te enfrentará a distintos ecosistemas y los rompecabezas que encontrarás tendrán como base los diferentes tipos de Pikmin, que cuentan con distintas habilidades. Los Pikmin de roca son fuertes para atacar rivales y tu única herramienta para romper cuarzos. Los Pikmin rojos resisten el fuego, los amarillos la electricidad, mientras que los azules son los únicos fuertes contra el agua. Y finalmente, los Pikmin alados no son muy fuertes, pero su poder de volar los hace muy versátiles en todo tipo de situaciones. Espera entonces una gran variedad de obstáculos que te obliguen a pensar en qué tipo de Pikmin será conveniente usar y enemigos que vayan desde pequeñas criaturas hasta gigantescos jefes que también te obliguen a considerar las habilidades de los Pikmin para poder salir adelante. A veces tendrás que dividir tu escuadrón en equipos y alternar entre los tres líderes disponibles para resolver algunos rompecabezas. Todo esto puede parecer abrumador, pero el juego cuenta con una cómoda curva de aprendizaje. El sentimiento de llegar al final del día con buenos resultados y nuevas raciones para tu tripulación es muy satisfactorio. La campaña principal del juego se puede completar en unas 13 horas si te vas directo a los objetivos, pero te darás cuenta que dejaste atrás muchos rincones del mapa, por lo que el valor de rejugabilidad es muy alto y es un juego robusto para los jugadores completistas. Más allá de los objetivos principales, te esperan además todo tipo de puzzles para llevar a tu planeta todas las frutas. Además de la campaña, Pikmin 3 enriquece su contenido con más de 20 misiones adicionales en las que tendrás que jugar contrarreloj para saquear todos los objetos de un mapa, aniquilar a los enemigos en su totalidad antes de que acabe el tiempo o volver a combatir con los jefes de la campaña. Estas misiones pueden llegar a ser incluso más desafiantes que las de la campaña e introducen otros tipos de Pikmin, como los morados que son los más pesados o los blancos que son los más rápidos. No podemos olvidarnos tampoco del bingo que estuvo en el lanzamiento original de Pikmin 3 y regresa, presentándonos un modo multijugador competitivo local en el que dos participantes buscan ser los más rápidos en completar una tarjeta de bingo al llevar todo tipo de objetos de regreso a su nave. Hasta aquí tenemos un repaso rápido, o no, de lo que ofreció el juego original de Wii U y que regresa en esta edición con una evidente remasterización gráfica y con la ventaja de poderse llevar a cualquier lado, con la portabilidad de Nintendo Switch. Pero, ¿qué tantos cambios hay para que el juego pueda ostentar el título deluxe? Una diferencia es completamente práctica y tiene que ver con los controles. En el Switch se ha perdido la segunda pantalla que tenía el gamepad de Wii U, algo que resolvieron con el acceso al copad como un menú adicional en el que se puede ver el mapa, la Pikminpedia y otros gadgets como la cámara fotográfica. Lo que se ha perdido en comodidad entonces por la falta de esa segunda pantalla, se ha ganado en mejoras generales a los controles en los que el uso del giroscopio para apuntar es completamente opcional. El apuntado es más preciso y el fijado de objetivos más intuitivo sin el zoom que hacía en el juego original. Arrojar Pikmin es un proceso más sencillo y cómodo, lanzar a más de uno de ellos ya no requiere que oprimas el botón sin parar, sino que se hace de forma automática al dejarlo presionado, hay mejoras sutiles de calidad de vida como poder llamar a los Pikmin con un supersilbato, algo muy útil cuando se acerca el atardecer y no sabes bien dónde dejaste a todas tus bendiciones. Son decenas de cambios y ajustes para los controles que incluso se han logrado mapear en la sencillez de un solo Joy-Con para jugar en modo cooperativo con buenos resultados. En general, la experiencia de jugar Pikmin se siente más cercana a sus orígenes en Gamecube que a su evolución en Wii y Wii U, con un trabajo sobresaliente que también abarca mecánicas medulares de la experiencia para ofrecer una de las formas más cómodas de jugar Pikmin 3. Pasemos al multijugador, pues aunque en el juego original podían completarse las misiones extra en cooperativo y se podía competir en el bingo, sorprendió mucho que la campaña no tuviera la opción de completarse entre dos jugadores. En el caso de Pikmin 3 Deluxe, toda la campaña ha sido adaptada para poderse jugar en cooperativo a pantalla dividida, con soluciones prácticas como la de duplicar el mismo personaje para las escenas iniciales donde no teníamos al equipo de personajes completos. Iniciar el multijugador es súper sencillo y se puede hacer en cualquier momento de la partida, solo basta poner pausa y elegir la opción para que se una alguien más, así de fácil. Quizá nuestra única queja es que toda la experiencia multijugador se quede en el terreno local, hubiera sido interesante dejarte jugar en línea a por lo menos el modo bingo. Del lado de la dificultad también hay ajustes importantes, pues existen opciones tanto para aquellos a los que la experiencia les parece abrumadora, como para los jugadores exigentes que quieren probar sus límites y resistencia. Originalmente, el juego ofrecía una sola dificultad, ahora hay un modo normal, uno difícil y una dificultad extra conocida como ultra picante. El juego ha sido rebalanceado con elementos como nuevos lugares donde encontrar néctar para fortalecer a tu pequeño ejército, de manera que la experiencia se sienta menos injusta en instancias donde hacía falta una pequeña asistencia. A fin de que el juego resulte todavía más accesible para nuevos jugadores, existen pistas adicionales en el menú y la opción de tener una experiencia completamente guiada en la que al estar perdido, aparecen flechas que te indican el camino que tienes que seguir. Todo esto no debe desanimar a los jugadores exigentes, pues modos como el ultra picante limitarán la cantidad de Pikmin que puedes tener en la superficie, harán que los enemigos sean más difíciles de vencer y limitará en gran medida la cantidad de jugo que obtienes de las frutas para obligarte a ser lo más eficiente posible con tus estrategias y no desaprovechar ni un valioso segundo de tu tiempo. ¿Quieres experimentar con las dificultades? No te preocupes, a diferencia del juego original en el que solo había una ranura de guardado, acá tienes tres para que las administres como mejor te convenga. Si todos estos cambios te parecen insuficientes, el juego también incluye una pequeña campaña extra que sigue los eventos de Pikmin 3 desde la perspectiva de Olimar y Luis. Un primer segmento de 4 misiones relata lo que pasó con estos personajes al llegar a PNF 404 antes y de manera simultánea con la llegada de los astronautas copianos. Esta especie de prólogo no hace más que ofrecer algunas misiones muy similares a las del modo de misiones extra, partidas contrarreloj de escasa dificultad en las que hay que limpiar todos los tesoros de un mapa o acabar con todos los enemigos, nada más. Afortunadamente aquí no acaba todo, pues la verdadera recompensa es un epílogo del que no podemos hablar mucho, pero que te garantizamos supera ampliamente lo visto en el prólogo. Dicho todo lo anterior, queda clarísimo que el mote de Alux le viene perfecto a una versión muy completa, expandida y cómoda de un juegazo que desde su primera versión era un imperdible para cualquier fan de Nintendo. Con su toque multijugador y sus nuevos retos, tiene suficiente tanto para los novatos como para aquellos veteranos que quieren un poco más de Pikmin en lo que llegue el prometido Pikmin 4. ¿Vale la pena? Por supuesto que sí. Con un fino diseño de niveles y mecánicas de estrategia que se siguen sintiendo tan frescas como el día en que se lanzó el juego original, Pikmin 3 Deluxe no hace más que ajustar elementos que podían mejorar en el juego de Wii U y ofrecer una experiencia más flexible y completa que no debes dejar pasar.